¡Epa! ¿Qué pasó chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Serraiz Estamos de vuelta acá después de un largo tiempo, tenemos aproximadamente un mes sin grabar Y bueno, en esta ocasión vamos a grabar un video abriendo un paquete de 5000 FIFA Points del equipo de la semana Pero les quiero decir que esta cuenta en la que estoy grabando este video la voy a sortear dentro de 7 días Así que estén atentos en las redes sociales, en la descripción les voy a dejar el link a la página de Facebook En esa página tienen que dejar todos los comentarios que puedan con el hashtag Arraysteam Darle like a todos esos memes y bueno, a reventarla Vamos a comenzar acá con este paquete, a ver si nos sacamos algún elite del equipo de la semana Vamos, tenemos acá el primer sobrecito y 20.000 Vamos, Grimaldi Bueno, nada en el primero, nada en el primero Todo el mundo comentando con el hashtag Suerte Array, señores, para que me salga algo bueno, por favor Necesitamos un elite Mínimo un elite A ver, vamos No Uff, pero nada, por favor, pero nada Bueno, todavía nos queda, todavía nos queda, vamos, tercer sobre Y... Bueno, Morales Posibilidad de elite Nada Hayise Argelia No me lo creo No me lo creo No podemos desperdiciar estos 5.000 Pifo a Point de esta manera, por favor Un elite Un elite Y... Y... Ah, pero por favor No me lo creo en serio, no me lo estoy creyendo Vamos Otro Quinto sobre Quinto sobre Percen Morales No, 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 pero Morales, ¿por qué? Morales, no te invitamos Señores, también les quiero contar que estoy en Lima, Perú Creo que muy pronto voy a estar en Chile No estoy seguro Pero esperen a ver No estoy seguro Castillo Castillo Hay un chileno, bueno, un castillo Te veré por allá en Chile Puede ser en los próximos días Quien sabe Vamos a ver Séptimo sobre Ea, por favor Por favor Ea, por favor Y... 155 puntos Grimaldi Uf, uy, me... No, 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 no Puede ser No puede ser Octavo sobre, señores Octavo sobre Necesitamos un elite Ea, por favor Haz algo por nosotros Grimaldi de nuevo Hayiche Argelio No, 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 no 5,000 FIFA Points Se están yendo a la basura A la basura Se están yendo estos 5,000 FIFA Points Magre Castillo Castillo Yo sé, Castillo Que voy a Chile Pero por favor Pero por favor No me jodas Quiero un elite Último sobre Último Y Grimaldi Los Celso No, pero es que no me lo creo No me lo estoy ni creyendo Acá nos sacamos la ficha Con unos puntos 250 puntos Vamos a ir A los eventos A ver Si podemos reclamar Algún elite Por acá A ver Por favor Déjame reclamar Un elite Cuántos puntos Tenemos acá Tenemos 2,000 puntos Necesitamos 5,000 puntos Para Company 2,300 puntos Para Giroth Giroth Y 2,300 Para Zaha ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente A ver El sobre nos trae De 150 250 puntos Vamos a abrir Dos sobrecitos más Y esperemos Que nos saquemos Por favor Un elite Y si no Canjeamos allí A ver Vamos 185 puntos Y Hay Che Pero que No, 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 no Un suscriptor me mandó Un capture De que le salió Messi En una de las semanas pasadas Cuando Messi era El capitán Del equipo De la semana Y no Me lo pude creer A ver A ver Vamos Vamos Hacen Y Uy Pero por fe Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos a canjear Entonces A ver A ver A quien canjeamos Por acá A Giroud O a Zaha A ver Vamos a ver Las estadísticas Acá de Zaha 95 de ritmo 87 de habilidad Pero los tiros 75 No lo sé Rica No lo sé Rica A ver Giroud 68 de ritmo Pero 89 de tiro No, la verdad Prefiero a Zaha A ver Porque el que se gane Esta cuenta Va a preferir Un delantero Rápido El que gane Esta cuenta Va a preferir Un delantero Rápido Así que vamos A ponerlo acá Tenemos acá Zaha Pero increíble No me lo puedo creer De costa de marfil Este delantero Y bueno Nada Vamos a actualizar Este equipo De una Señores Vamos a actualizar Este equipo De una Y vamos a revisar La plantilla A ver que tal quedó Nuestra plantilla Con este Zaha A ver A ver Mi equipo Uy, 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 uy Pero Zaha Increíble Ese Zaha Y bueno Esto fue todo En el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Si es así Apoya con un like Y recuerda que tu opinión Es muy importante para mi Así que deja todos los comentarios Que quieras Nos vemos en un próximo video Amigos Zaha